Este jueves 22 de noviembre brillará la última luna llena de otoño, la cual es catalogada por las tribus del norte, y este de Estados Unidos como la luna helada, ya que marca el inicio de las heladas sobre el final de la estación donde las hojas de los árboles se visten de marrón antes de caer al suelo. En el firmamento, durante aproximadamente tres días, la luna aparecerá llena desde el jueves por la noche hasta el sábado por la mañana. Ciencia los europeos llamaron a este evento luna antes de yule, explica la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés. El yule o Navidad de los vikingos, era un festival de solsticio de invierno de tres días, dedicado a la familia, parientes, amigos ausentes y la fertilidad. La última luna llena del año será en la víspera de Navidad, el sábado 22 de diciembre. ¡Gracias!